Hola amigas y amigos del Búnker de la Libertad, aquí estamos de nuevo atechados doblemente, protegiéndonos de las fuerzas del mal, de los satánicos, de toda esta banda y además del virus. Lo digo siempre porque es así, hay que decirlo. Bueno, pues aquí estamos para comentar la actualidad con Libertad y a mí me parece interesante, dentro de todo este terrible suceso del virus, me parece interesante lo que acaba de ocurrir, que es que Estados Unidos ha decidido poner precio a la cabeza de Maduro, 15 millones de dólares. No se paga la política, no se paga en absoluto, no se paga la política internacional e incluso se acelera. Acusan abiertamente ya al fiscal, me parece que es el fiscal general de Estados Unidos que es el ministro de Justicia, acusan a Maduro directamente de prácticas terroristas y pues a por él. Y pues en el estilo este, un poco del lejano este, pues 15 millones de euros. No digo que sea una cacería, ¿no? Pero es 15 millones, bueno, quien colabora con la justicia para detener a este sujeto. Venezuela es un país terriblemente mártir. Son más de 4 millones de personas las que han huido del país, han exiliado el exilio político más numeroso de la historia de América y ahí sigue apoyado por las fuerzas del mar. Claro, apoyados por esta izquierda absolutamente antidemocrática, por Cuba y por todo lo que está detrás, supongo que por China, Rusia, Irán, etc. Por eso resiste este personaje tan absolutamente nefasto. Así que la novedad ahí está. Estados Unidos parece decidido a acabar con este sujeto y por lo menos pisa el acelerador y a ver qué ocurre. Porque claro, todo se cruza en todo esto, se cruza el virus, claro. El virus lo toca todo y no se puede decir por dónde va a salir al final el resultado. Así que pendientes de Maduro. Menudo virus Maduro, a su manera menudo.